El Instituto Nacional Electoral informó por medio de un comunicado que le negó el registro a Flavio Sosa Villavicencio como candidato a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues uno de los requisitos de la convocatoria es estar inscrito en el padrón de militantes registrado ante el INE. La Dirección Ejecutiva de Juntas y Prerrogativas y Partidos Políticos del INE fue la área encargada de notificar a Flavio Sosa de esta situación. Asimismo, dio a conocer que en el sistema de verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, con corte al 4 de septiembre de este año, Flavio Sosa no aparece como militante de Morena. Por su parte, Flavio Sosa Villavicencio respondió al Instituto Nacional Electoral de manera formal para comprobar que es militante de Morena y que se lee del registro como candidato a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político. Sosa Villavicencio dio a conocer esta situación por medio de su cuenta de Twitter. En esta publicación muestra algunos documentos, como el de su registro como militante de Morena y, entre ellos, el comprobante de afiliación electrónico y el código QR de confirmación. Cabe mencionar que el documento de aclaración fue recibido por la vocalía ejecutiva de la delegación del INE en Oaxaca y, está dirigido al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados Villagómez.